¿Qué tal gente? Soy Nacho Alpela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto, loco. Es una banda que se lo debo. Liltroca, Herencia, esto parte de su nuevo disco. Y realmente quería darle mi apoyo, ahí cuando nos cruzamos en el Resi de CRO, hablamos un toque. Le dije, loco, te debo hacer algunos temas de tu disco, porque realmente es una artista que me gusta un montón. Ya saben que por falta de tiempo capaz que no llego a poder hacer todo. Pero bueno, tratamos acá de dar este granito de arena y este apoyo a este artista que es una bestia. Lo pude ahí ver en vivo. La gente, loco, lo que salta y lo que se ceba con sus temas es una locura. Así que vamos a disfrutar de esto, que tengo mucho más que decir. Esto es parte de su disco nuevo. Y este es uno de los videos que sacó, que se llama Herencia. Así que vamos a ver qué onda. Serlo. pero no dejo evidencia ella me llama anestesia con mi nana y con las valenciadas no mira la consecuencia no me va a decir nada tuve un par de pesos te quebraron a tu compa mis barrios te ponen a bailar como yo otra bolsa la calle esta conmigo entonces quien se viene en contra junta me pone tu baby despues se monta la calle si la para de la mi si se la para salen muchos de los shhs sabemos que no dispara si diosito no manpara ya salgo pa' dar la cara porque nacimos sin nada teniendo de la ventana siendo útil y haciendo willy con los kiki en la mesa ese flow no me gusta este hombre soy mi frasito se manda como hombro clean soy un negro cabeza ella se gacheño reza su pecado no confieso soy una bad bitch y tiene el culo como cardi b cuando yo la vi no venia sola so we see moon tree estoy en mi way babe estoy en mi trip estoy buscando los billetes pero sin usar metales como me enseña mi padre trato con hombres leales no puedo cerrar un numero sin mi equipo legales en el show la md beta flexiando como animales que me paren yo no puedo siento que me falta tiempo viviendo la vida como si fuese un momento tu podes copiar mis ojos pero no se vende el talento a ella le gusta el lento horny violento estoy cantando estoy haciendo diligencia a ver loco es una locura esto porque me se da mucho la voz super low que tiene él y al mismo tiempo loco se le entiende todo eso me encanta porque muchas veces cuando generan estos estos beats que son una bola de graves realmente tienen un muy buen bajo el bombo que realmente con el bajo es una patada en la cabeza y su voz que es super grave siempre es como que por momentos no entendes nada pero en este caso lograron mezclar muy bien esto y además también se trata de la adicción de él que se le entiende absolutamente todo y eso está buenísimo me gusta mucho porque digamos generan como este beat que es super masivo con esta melodía como que lo suaviza en un toque la temática del video o Meseba que esté ahí con con todos sus amigos con toda la cruz ahí el Omer, Chulu creo que era y sobre todo el hecho de que él no deja de ser digamos no deja de tener los valores del barrio y de hablar de su familia de contarte quién es y al mismo tiempo hay un poquito de trapa hay un poquito de de todo esto que nos gusta a nosotros de como la plata a las chicas pero me parece que está buenísimo porque logra como esta esta mezcla bastante equitativa entre no dejar de perder la humildad y al mismo tiempo mostrarte un poquito de la trap life sigamos haciendo diligencia pasión en el malo siempre fui la referencia el día que me muero le dejo este fuego herencia herencia no dejo evidencia ella me llama anestesia con mi nana y con la valencia no mira la consecuencia no me va a decir nada en esa función vine con toda la gente buena fui de mi barrio un año y después vuelvi con cadena estoy fresh, yo soy real, estamos bien, sin condena siempre con una distinta pa matar las penas no el para el bloque todo gratis donde juega jockey y estoy duro como rock y de mi juego no me saquen el ataque con mi rope y si alguno quiere la nota yo se la consigo el toque es tu trap decirle a sus putos que nos hablen de lealdad no puede copiar pero no la calidad que ya estoy subhigh echado para atrás Ok, más brava, vamos a josear Vamos a hacer la paca pa' cuando nos quede poco La vecina mira, piensa que estamos todos locos Mira, este fue un nuevo mami, como ganársela loto Me sacudo en la miseria, me curro el corazón roto Espero que cuando te acabe me cuide Dios Que hasta que me llegue el día voy a estar en on Flexión y de tu van a curar trip Pa' esto nací, no hay matiz Cantando tuya, haciendo diligencia Pasión en el malo, siempre fui la referencia El día que me muera, le dejo este fuego de herencia Herencia, no nos dejo evidencia Ey, las calorías se llevan mucho El patrón es el hi-hat Una bestialidad lo que suena esto Me encanta, a ver Creo que también él plantea Una Como una elección de audio Digamos, esto es otro nivel De por lo menos las cosas que he escuchado de él Y eso está buenísimo porque la idea siempre es que En cada disco loco redoble La apuesta, que suene cada vez mejor Que realmente sea tú una bomba Así que nada Loco, la idea es darle apoyo Y si tienen ganas de que haga algún tema más De él, me lo dejan en los comentarios Qué tema quieren Y le metemos Le metemos a full Así que bueno Como siempre digo Si les gustó, denle like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente que ve los videos Cuando están suscriptas Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!